¡Suscríbete al canal! Cuando fue el cumpleaños de Paula, anunciamos que va a ser un año de 20 años. Y una alerta acompañando a nuestra gente en los diversos cerros. ¿Qué podemos ver? Ustedes, bienvenidos una vez más a otra emisión de Local Noticias. Aquí estamos con toda la información dispuestos para acompañarlos durante una hora en esta jornada, la del miércoles 10 de mayo del año 2017. Una jornada de 10, podríamos decir, jugando con la fecha del día, porque el clima se está presentando hermoso. Nosotros hemos tenido la posibilidad de salir a las calles, de cubrir la información necesaria para poder compartirla con ustedes un día más, en esta jornada de miércoles a mitad de semana. Y así venimos, para informarlos de lo que va pasando en la ciudad de Río Tercero y también en los alrededores. Hermosa temperatura, decíamos, bueno, vamos a conocer cuáles son las mínimas y máximas establecidas, según el pronóstico para la jornada del día de hoy. Y por supuesto, cuando terminemos la edición de hoy de Local Noticias, vamos a estar adelantando un poco el pronóstico extendido para ver qué nos depara las temperaturas los próximos días. Para hoy, 8 grados de mínima está previsto con 16 de máxima y la humedad relativa del ambiente 66%. Estelares, en el comienzo musical de la edición de hoy de Local Noticias. Aire y esta posibilidad, esta necesidad que vamos teniendo también nosotros de Plamar, a través de la música, todo lo que vamos necesitando. Pero quizás ustedes en su casa también comienzan la jornada laboral, comienzan con la vorágine de estar a mitad de semana, de ver para dónde encaramos, para dónde agarramos con todos los quehaceres, con lo común, con lo familiar, con lo administrativo, con lo que sea, donde nos encuentre parado. Y nosotros desde la información también. Aire también, por otro lado, porque ya estamos a su disposición con la información. Cualquiera de las connotaciones nos viene bien. Muy buen acompañamiento musical y de esa manera comenzamos a informarlo con la lectura de los principales titulares. Los hechos policiales recientes, los que han ocurrido entre el día lunes y la jornada del día de hoy. Bastante información policial, como si se tratara de un fin de semana. Comenzábamos, por supuesto, de este tema con el subcomisario Oscar Gómez, desde la comisaría local. El homenaje al básquet del 9 de julio, por supuesto, por parte de la cooperativa, que ha tenido la posibilidad, por primera vez, de incursionar en la transmisión en vivo de lo que ha sido la final de la Liga Cordobesa de Básquet en el 9 de julio, que ha salido campeona de esta liga junto a Morteros. Se ciza el centro comercial a cielo abierto con más posibilidades, con la representación que vamos necesitando escuchar los ecos de otras posibilidades que se van dando en otras ciudades donde ya rige el centro comercial a cielo abierto. Presentan deporte educativo, programa provincial que va encontrando también la acogida en el municipio de Río Tercero, con las posibilidades que vamos a tener de tener deporte alternativo en las escuelas de la ciudad. Perchero Solidario ya se puso en marcha en la jornada del día de hoy. Tenemos nota con quien es el referente del área de participación social, Adrián Vitali, quien lo explica y también por parte de los directivos de esta escuela, de esta cuña que es donde hoy comenzó a funcionar. Capacitación de fibra óptica en la cooperativa. La cooperativa personal de la cooperativa se capacita para tener la mejor atención a cada uno de los abonados, por supuesto en lo que respecta a las últimas tecnologías, en este caso a fibra óptica. Comenzamos entonces con el desarrollo de la información, hechos policiales que se han suscitado en nuestra ciudad entre la jornada del día lunes y la de hoy, el día miércoles, que van necesitando también la actualización y el relevamiento por parte de Local Noticias. Muchos hechos se han suscitado en las últimas horas, por eso los fuimos a buscar de la fuente que corresponde, el subcomisario Oscar Gómez. Bien, en el transcurso del que fue el día lunes y martes, el personal policial efectuó la aprehensión judicial de dos masculinos mayores de edad. El primero de ellos se dio el día lunes, en el transcurso pasado el mediodía, y así a las 13 horas, interviene el personal de guardia del destacamento barrio Parque Monte Grande, ya que dicho personal de guardia es alertado por vecinos del sector, quienes refirieron imponen conocimiento sobre un hecho de instancia privada. Una vez interiorizado el personal policial, toma conocimiento que la parte damnificada se trataría de una menor de unos 15 años aproximadamente. En cuanto al supuesto autor de este hecho de abuso sexual, se trataría de un masculino de unos 26 años. En tanto, al segundo masculino que fue aprehendido, este procedimiento se efectuó en la madrugada del día de la fecha, producto de un delito tipificado como desobediencia de la autoridad, ya que el personal actuante recibe justamente la alerta por parte de una mujer quien refirió que se había hecho presente a su expareja, con la cual mediaba una orden judicial de restricción. Esta persona se hizo presente presentando halitosis alcohólica y por tal razón se efectuó la prevención y posterior traslado a la dependencia policial, puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción Interviniente. En cuanto a hechos contra la propiedad, se registraron cuatro hechos, dos de ellos que resultan ser en grado de detentativa, el primero de ellos se registró el día lunes en horas de la mañana, en lo que sería el predio de Río Tercero Rapid Club, sector en el cual se entrevistó un masculino, pudo contatar que autores ignorados han tenido la intención de forzar dicho obrador para sustraer las herramientas que contenía en su interior. El segundo hecho que quedó en grado de tentativa fue un procedimiento que se dio y gracias al rápido accionar de una menor, en un momento dado, este procedimiento en primer lugar se dio en calle Peñalosa al 1500 de barrio Marín Maroto, esta menor de edad se encontraba en el interior de su vivienda y en un momento dado empieza a sentir ruido en lo que sería el sector de la cochera. Al percatarse de la presencia de unos sujetos, pide auxilio, dicho llamado es advertido por los vecinos, quienes a la vez intervienen y dan justamente pronta respuesta hasta que se hizo presente el personal policial para el posterior operativo realizado en el sector de Barrio Marín Maroto en procura de estos sujetos. Entrevistando al sector, a los vecinos, refirieron que habrían observado la presencia entre dos y tres masculinos quienes fueron vistos en lo que serían los techos y tapias de los domicilios colindantes. Un procedimiento de daño y amenaza se dio en el sector del barrio Cerino, esto fue el día lunes en hora de la tarde-noche, calle Bartolomé de las Casas, al 150 aproximadamente, en el lugar el personal de la patrulla entrevista a una pareja quien refirió que momentos antes se habrían hecho presente en el lugar dos masculinos, uno de ellos por tanto lo que sería un caño, con dicho elemento profirió varios golpes a la puerta de ingreso principal con supuestas intenciones de ingreso, mientras que el segundo habría exhibido un arma de fuego a la vez que por dicho de la parte denunciante habrían efectuado unas detonaciones al aire. En consecuencia se efectuó el rastrillaje y la saturación en el sector, el cual resultó infructuoso. Otro procedimiento se dio a un hecho de arrebato, calle Esperanza y Artigas, una mujer mayor de edad refirió que al momento que circulaba por dichas arterias fue sorprendida por dos masculinos quienes se conducían en una motocicleta, le arrebatan una cartera en la cual ella contenía, aparte de sus lentes recetados, contenía documentación varia. Otro procedimiento de robo en la pibia pública, se dio conocimiento ayer en la tarde-noche, una femenina de unos 20 años de edad en el sector de Sabio y el Badén, que sería el tránsito pesado de Pablo Alvaracín de Sarmiento, refirió que un masculino quien se conducía en una bicicleta playera le habría efectuado o propinado un golpe a la altura de la cabeza, lo que produjo un shock emocional en primera instancia y el posterior secuestro por parte de este sujeto de un teléfono celular que ella portaba. Subcomisario, la presencia de la garita policial en los barrios continúan con esta acción, ¿en qué barrio los encontramos en esta semana? Bien, ayer en la tarde cumplió sus funciones de 16 a 18 en lo que es Barrio Cabero y mañana jueves va a continuar en dicho local en lo que sería frente al jardín de Barrio Cabero. El básquet del 9 de julio a puro festejo por haber sido los campeones en la final de la Liga Cordobesa de Básquet frente a Mortero, a Asociación Deportiva 9 de julio de Mortero. Nosotros desde este espacio, desde Río Hotel, hemos estado acompañando en la transmisión en vivo, en esta posibilidad que hemos tenido también de aunar los esfuerzos, los cabezales compartidos con la cooperativa de Morteros y de esta manera poder acompañar, hacer el seguimiento, estar presentes en esta transmisión en vivo de cada uno de los partidos hasta el último jugado donde el 9 de julio de Río Tercero salió campeón. Por eso mismo la cooperativa realizó anoche un reconocimiento para esta comisión, la subcomisión, para todo el plantel que estuvieron aquí presentes acompañando esta vuelta a casa y esta necesidad de expresar el agradecimiento por esta representación que hemos tenido. Realmente muy contento de haber obtenido este triunfo, este club tan importante de nuestra ciudad, realmente esto es un anhelo que hace rato que se venía buscando y bueno, gracias a la cantera de jugadores, los jugadores con responsabilidades que tenemos realmente para nosotros, para nuestra sociedad, es una satisfacción muy grande que un club de estos llegue a tal nivel y bueno, antes lo teníamos, después hubo problemas con las plazas, tuvimos algunos vaivenes, pero hoy volver a recuperar esto yo creo que es un tema importante con un nivel excepcional que tienen estos chicos y han puesto todo lo que tenían que poner hablando en criollo. Una serie histórica también porque ha permitido la transmisión por primera vez desde la televisión nuestra. Sí, realmente esta transmisión en directo que hemos hecho junto con la cooperativa hermana de Mortero y realmente con nuestra televisión yo creo que fue un hecho obsesional y se nota en todos lados porque cada lugar que voy dice realmente con qué nivel, no es cierto, que se hizo todo esto y realmente brindarle a nuestros asociados realmente esto para nosotros es una doble satisfacción porque son desafíos y la gente de Mortero también así que, y bueno, hace años que trabajamos con la cooperativa de Mortero en otros servicios y bueno, hoy los toca también en esto y tener esta disponibilidad en este nuevo servicio para toda nuestra sociedad. Y la voz de los protagonistas de algunos de ellos que por supuesto anoche han tenido este reconocimiento por parte de la cooperativa, los han recibido, hemos compartido un momento muy grato y también poder recibir cada una de sus apreciaciones con lo que hemos podido conversar en la jornada de anoche. El punto más fuerte que tuvimos fue que fuimos un equipo todo el año, que supimos resolver problemas importantes que tuvimos en la temporada que fueron lesiones, se han ido jugadores y los supimos suplantar durante todo el año. así que lo que más me llevo de este año y de esta competencia es que supimos ser un equipo en su totalidad y bueno, para mejorar veremos cómo afrontamos el año que viene, siempre hay cosas para mejorar, para entrenar y bueno, los chicos yo sé que están muy preparados por eso, así que tranquilo, ¿no? ¿Cómo fue esa final, ese último partido que los consagró a ustedes con ese resultado tan justo, tan ajustado y con tanta tensión durante todo el partido? Fue un partido raro, pero bien de final porque nosotros arrancamos con un parcial 3 o 12-3 en contra donde no podíamos convertir, ellos habían arrancado bien, nosotros con el aro cerrado, bueno, pero a medida que fue pasando el partido nos fuimos acomodando y en un momento sacamos 16 puntos de diferencia en el último cuarto en donde pensábamos que podíamos manejar la situación y en definitiva se nos vinieron a pasar una gana por dos, terminamos ganando con un triple Charlie al final, bueno, dramático pero feliz para nosotros, ¿no? ¿Qué sigue ahora? Por el momento descansar, entrenar, entrenar particularmente cada uno en lo que necesita para lo que viene, por el momento con tranquilidad de haber hecho un gran trabajo y con mucha expectativa de lo que pueda venir en la temporada que viene. Santi, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo ha sido esta serie? ¿Cómo la viviste vos? Fue una experiencia única creo porque, bueno, fue mi primer final dentro de lo que es el equipo provincial, la vi muy bien, muy feliz, me divertí muchísimo, pero también aprendí muchas cosas, aprendí, aprendí todo lo que es el manejo del juego en la cancha, cómo vivir estas cosas que no pasan siempre, no es fácil llegar y hay que estar bien mentalizado para poder hacerlas, ¿no? y poder llegar al resultado que todos queremos. ¿Hay algún partido de los que les tocó jugar que lo guardas más en el corazón, que haya sido más especial para vos o que haya tenido algún tinte distinto? No, yo creo que todos los partidos son importantes por más que tengamos buenos partidos, menos partidos, obviamente el partido de la final fue único, tal vez no tocó entrar en la cancha, pero bueno, se disfruta y se siente de una forma única y creo que fue el partido más importante y bueno, obviamente por el resultado que tuvimos. ¿Qué proyectas vos, para vos como jugador, que bueno, que sos muy joven, uno de los más jovencitos del grupo y que fue esta primera experiencia? No, bueno, yo lo único que quiero es crecer, crecer como jugador, crecer como persona y enfocarme en el objetivo que sea cual sea, sé que tengo que desempeñarme al máximo y bueno, tratar de lograr las cosas que me, los objetivos que me propongo yo y entrenar duro y seguir trabajando como se sigue trabajando ahora. Muy contento porque aprendí mucho de los más grandes, aprender todos los días a ser mejor persona y también jugador. Muchos conceptos y me tuvieron mucha paciencia, así que les agradezco mucho también. ¿Pudiste tener algunos momentos en la cancha en esta experiencia? Sí, en el partido que no estaban con gran diferencia, así, toca entrar y bueno, tratar de dar lo mejor que podía. ¿Qué te imaginas para el futuro? ¿Qué te gustaría? Y yo quiero vivir en el básquet y bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para lograr el máximo resultado que pueda. Fue un trabajo de todo el año, nosotros antes del campeonato provincial ya veníamos jugando el torneo local juntos, así que bueno, fue una preparación de todo un año que lo pudimos coronar por suerte de la mejor manera. Hubo momentos que te quedaron grabados que decís, bueno, este momento, este triple, este doble, este punto fue más significativo. Sí, de hecho, el último partido del campeonato fue el momento que a mí, yo creo que a todos nos quedó más grabados. Bueno, ¿qué proyectas para el futuro? ¿Qué les queda ahora también como equipo? Y nada, ahora enfocarse en lo que viene, que es el campeonato local y bueno, y prepararse de cara al federal de acá unos meses, así que no hay vacaciones para nosotros. Muy bien, con esta información nos vamos a la pausa. La primera pausa en Local Noticias regresamos con más. Muchas gracias. de la segunda pausa. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Espero que sea del agrado de todos nosotros acá, que hacemos, realizamos y ustedes del otro lado como televidentes. Gracias por ver el video. 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 Yo recuerdo cuando hubo el video. Yo recuerdo cuando hubo el encuentro de motoqueros, que también tuve gente de Cruz Roja, y fueron toda la cantidad de gente para interiorizar, sin un accidente, en la que caíste la moto, lo que sea. Se interiorizaron muy bien y lo hicieron muy bien. Así que bueno, ahí estamos nosotros también prestos a servir los auxilios. Muy bien. Gracias. Nos reencontramos el viernes, si Dios quiere. Sí, aquí estaremos. Perfecto, hasta el viernes. Gracias. Gracias. Los proyectos de Centro Comercial Asilo Abierto, que venimos trabajando en la ciudad de Río Tercero, por parte del Centro Comercial Industrial en nuestra ciudad, con acciones, con preparación, con viajes a Buenos Aires para poder interiorizarse de cómo está funcionando en otras ciudades. Y también cómo funciona en otros países, también la oportunidad que hemos tenido más de una vez de estar frente a esta posibilidad, que vengan a disertar y a mostrar cómo funciona, porque vamos en camino a poder lograrlo en la propia ciudad de Río Tercero. En la jornada de hoy estuvieron presentes en la ciudad de Río Tercero distintos lugares, distintas poblaciones que ya tienen en funcionamiento el Centro Comercial Asilo Abierto. Contar la experiencia, interactuar con la ciudad de Río Tercero y, por supuesto, presente aquí en la ciudad, quien es el director del proyecto de Centro Comercial Asilo Abierto de la Cámara, de la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, del señor Óscar António. Hemos reunido acá en la ciudad, precisamente en este ámbito, a 15 localidades de la provincia de Córdoba, con los cuales estamos impulsando los proyectos de Centros Comerciales de Asilo Abierto. Y bueno, nos pareció oportuno reunirnos e intercambiar las inquietudes que ellos tienen en cuanto a dificultades o cuestiones que están vinculadas estrictamente a este proceso, que no es tan sencillo. ¿Cuáles son los casos, si podemos decir, de éxito o que se pueden comentar hoy en la provincia de Córdoba? Bueno, nosotros como entidad que apoyamos el desarrollo comercial, lo que más nos interesa es que las ciudades adopten el modelo de gestión y gerenciamiento de los centros comerciales abiertos. En eso hay muchas localidades que lo están haciendo muy bien a través de generar promociones, animaciones en la calle, eventos, es decir, todo aquello que haga que la gente se reúna en torno a las calles donde está la actividad comercial. No porque vaya a comprar en ese momento, pero por lo menos que conozca cuál es la oferta que tiene su propia ciudad. Y de hecho participar activamente en la vida social de cada ciudad desde la óptica comercial. En este sentido, localidades como Villa María, Altagracia están trabajando muy bien. Y muchas otras, bueno, no recuerdo exactamente cómo para hacer un ranking de a quién le va mejor en un tema. Pero como concepto, digamos, está siendo cada vez más afianzado en estas localidades de la provincia, que hemos hecho los convenios con los municipios y con las cámaras de comercio para trabajar en un consenso generalizado. Y de hecho acá en Río Tercero hemos elegido este lugar porque vemos que la actividad que lleva a CECISA en torno a la animación comercial, promociones, eventos, es más que interesante también. De manera tal que básicamente la reunión de hoy es tratar inquietudes de cada centro, desde nuestra óptica profesional, aportar en lo que podemos. Pero fundamentalmente que de la interrelación entre todos ellos se aprendan de las ventajas y de los errores que se van cometiendo. ¿Cuáles serían las principales dificultades que se encuentran en el momento de arrancar un proyecto de esta tamaña o envergadura? Las principales dificultades, precisamente uno trabaja por el comercio, pero es la integración en un proyecto que nos incumbe a todos los comerciantes, digamos, que se sumen al proyecto a que participen. A nosotros, como entidad que les brindamos asesoramiento, a veces tenemos que hacer más de una reunión, dos, tres, para tratar de que todo el mundo pueda entender el concepto, los beneficios, el alcance de este tipo de proyectos. Y otra dificultad muchas veces es los menores presupuestos que pueden tener algunos municipios para introducir obras de mejoramiento urbano en torno a las áreas comerciales. También la importancia que tiene la presencia de quien es el presidente y el director de este proyecto aquí en la ciudad de R3 en la voz de quien es el presidente del CESIS en nuestra ciudad, Octavio Gareto. Bueno, esto es para cambiar opiniones, para ver cómo encaramos este proyecto que es maravilloso, pero bueno, no es que pase difícil, ya estamos en marcha. Eso es lo más importante, yo le digo a los comerciantes que ayer también tuvimos una reunión de los comerciantes de Río Tercero, algunos, que ya vamos a seguir haciendo reuniones con mucho más para ir ya más armadito a la municipalidad, porque si no tenemos el apoyo municipal, o sería político, es imposible hacerlo. Pero yo lo veo con futuro, yo que ya tengo años, gracias a Dios, de estar en el comercio, yo creo que sería algo maravilloso, no solamente para Río Tercero, la ciudad toda, sino para la zona. Yo creo que esto es lo que estamos haciendo hoy, que es cambiar opiniones, cambiar a ver cómo podemos encarar entre todos juntos, para mí va a ser maravilloso. Así que yo veo que ya ha llegado varias gentes, varios representantes de cada centro comercial, y ya estoy contento, porque con esto ya creo que ya tenemos un paso fuerte para encarar el futuro. ¿Cuáles son las resistencias que hay en Río Tercero para que este proyecto sea finalmente algo posible? Porque hemos visto otras ciudades, como por ejemplo Altagracia, Carlos Paz, que han hecho avances, y Río Tercero parece que falta dar todavía el primer paso. Muy buena la pregunta. ¿Sabe qué pasa? Que cuando vos tenés que manejar comercio, que son dueños, no es como un gremio, es un gremio, pero es difícil manejarlo. Yo creo que nosotros, ¿sabe cuándo va a caminar bien esto? Cuando tengamos el apoyo municipal. Porque ya tenemos un apoyo económico, entonces ya es más fácil para nosotros. Mientras no tengamos eso, es inútil, porque en todos lados, donde anduvo, como caminó bien, hasta en España. En España, que conocemos bien cómo se hizo el centro cielo abierto, ha apoyado la municipalidad de cada ciudad, de cada pueblo. Entonces, acá nosotros necesitamos el apoyo de la municipalidad. Como yo siempre digo, es el apoyo político, que es financiar una parte. Estamos detrás de esto, a ver cómo podemos encargarlo. No es fácil, pero no es imposible. Yo siempre tengo algo que digo, siempre lo digo hace muchos años. Cuando es difícil, lo hacemos mañana. Y si es imposible, tardaremos un poco más, pero empezamos mañana. Yo creo que esto es un lindo evento para hacer para Río Tercero. Y bueno, estamos jugando para hacerlo bien. Y yo, por lo menos, ya estoy grande, pero siempre me he ido bien donde he estado. Así que yo creo que esto también me va a ir bien. Yo pido el apoyo de todos los comerciantes, ya que ustedes me sacan al aire, para que tengan buena idea, que se acerquen al centro comercial. Que van a tener las puertas abiertas y bueno, y lo vamos a escuchar todas las inquietudes que tengan. La pausa nuevamente en Local Noticias. Regresamos con más información. Muchas gracias. La pausa nuevamente en Local Noticias. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Salvando vidas. Árbol PAUD. Un árbol cooperativo. Regalá un árbol a quien quieras y se lo estarás regalando también a PAUD y al Medio Ambiente. Locales adheridos para la compra. Tinta Libros. Málaga y María Pía Lencería. Para mayor información, comunícate al 411-111-Árbol PAUD. Un árbol cooperativo. Un proyecto de APAUD y Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Los secretos de la tecnología están en microSD. Internet. Noticias. Lanzamiento. Novedades. Y lo último en aplicaciones. El programa NARF favorito de todos, con Alfred Muñoz. Huellas de la Medialuna. Cristian Primo. Carlos Lencinas. Nos proponen un recorrido por la historia de nuestra ciudad. Capítulos estrenos. El origen de nuestros tiempos, hasta la actualidad que nos atraviesa. Contada por sus protagonistas. Huellas de la Medialuna. Con la llegada de los primeros fríos, se va activando también el costado social. El compromiso de la solidaridad que va teniendo en la ciudad de Río Tercero los más pequeños, los alumnos. Por eso el área de participación social ha puesto en marcha en la jornada del día de hoy el perchero solidario. Comenzó en la escuela Modesto Acuña. Esta mañana estuvimos conversando por un lado con Adrián Vitali, quien es el referente del área de participación social. Para que nos explique cómo funciona, cómo surgió, cómo nació y también cómo se lleva a cabo en nuestra ciudad. Es un proyecto muy lindo. Comenzamos el año pasado. Vamos a las escuelas céntricas. Y se les informa antes, lo trabajamos con las escuelas, para que cada niño pueda compartir un abrigo. Pero el propio abrigo, ¿no? El abrigo que ya no usas mal, que tenés ya apolillado. Sino el abrigo que vos usas, compartilo con un igual tuyo. Por eso dividimos primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta sexto. Y, bueno, vamos, hacemos la intervención. Se lleva un perchero grande, gigante, y los niños van pasando y van colgando, digamos, su prenda, digamos. La idea, como lo charlamos hoy con los chicos del Colegio Acuña, es compartir los calores, es compartir lo propio. Con alguien que no conoces, pero sabés que es una persona que siente como vos, que tiene protecciones como vos, que juega como vos. Y que quisiera ser también como vos en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Construir solidaridades. Que no hace falta visibilizar a alguien para poder ayudarlo, sino saber que alguien necesita y uno comparte ese gesto. La escuela, bueno, se movilizó, no sé si son cerca de 500 chicos, o sea, 500 familias, donde la palabra solidaridad se metió a cada casa, se metió a cada ropero, se metió a cada percha, y eso es lo que se compartió. Y si son los niños los solidarios, si son los niños los que comparten lo propio, me parece que el mensaje educativo es muy fuerte. Y esto también hace vislumbrar que un mundo mejor es posible, si le generamos espacio para que la gente pueda expresarse, y en este caso los niños, ¿no? ¿Está estipulado a dónde va dirigido estos abrigos? ¿Ya está parte del programa? ¿Consiste en esto también saber a otros lugares? Sí, la idea es inmediata. Es más, recién llegamos de entregarlo. El Colegio de Acuña juntó, digamos, su ropa, compartió sus abrigos, y se llevó a la escuela de Parque Monte Grande, que es la escuela UEME. Eso se deja a las directoras, a la directora y a las maestras, que son ellas las que saben quiénes son los niños que necesitan. No solo un abrigo, sino dos o tres, ¿no? Entonces eso se lleva inmediatamente, no se lleva a ningún otro lado, sino que es un pase de manos. Solamente hacemos de puente, hacemos de vínculo, para que estos calores puedan llegar a aquellos lugares donde más lo necesiten. Y luego esto continúa con otros colegios y otros destinatarios. Así es, la idea es con los colegios céntricos o periféricos al centro, para poder llevárselos a las escuelas, digamos, más periféricas o que más necesiten. El próximo, es la semana que viene, es el miércoles, en el Colegio Saavedra Lama. La mecánica es la misma, charlamos un poco siempre con los chicos de qué es la solidaridad. Yo siempre les explico que solidaridad viene de solidum, del latín, que es juntar muchas cosas que se haga fuerte y que no se pueda quebrar, ¿no? Entonces estos calores que hemos juntado es para compartirlo y seguramente que estos calores tan fuertes que ellos han compartido van a aliviar del frío a muchos niños iguales que ellos. Y una parte importante de estos puentes de los que hablaba Adrián, sin duda, son los establecimientos educativos que van abriendo la puerta a estos programas que surgen desde el municipio y que también se hacen concreto a la hora de dar el sí. Sí, estos han hecho la invitación concreta, han comenzado con la Escuela Modesto Acuña, por lo tanto también fuimos a conocer cuál es la sensación que les ha dejado poder participar de esta manera en el colegio esta mañana hablando con la vicedirectora. Comenzó el año pasado y bueno, sigue este año con la idea de proyectos, o sea, se proyecta los años que siguen, ¿no? Bueno, los alumnos han respondido, los alumnos y los padres, ¿no? En cuanto les comentamos que bueno, este año seguí el proyecto del perchero solidario, inmediatamente trajeron esa misma mañana que les informamos, ya teníamos las bolsitas que los papás que habían escuchado, bueno, nos trajeron para colaborar, ¿no? Y esa es la seguridad que tienen los padres, de saber que hay, o sea, que la escuela es intermediaria y que va a ir a un lugar de gente que realmente lo necesita, ¿no? ¿Cómo lo viven los niños? Particularmente esta es la experiencia, la más linda para contar, ¿cómo se desenvuelven en una acción solidaria como esta? Bueno, ellos, este, inmediatamente que se enteran de que, bueno, hace falta traer abrigos, este, son los que les hacen acordar a sus papás. Y yo les digo a ellos, este, hacer este tipo de acciones, colaborar con el que necesita, es como que nos pone el corazón más alegre, más colorado se pone. Entonces, este, bueno, la alegría con la que ellos participan realmente nos contagia a nosotros los adultos, ¿no? Y esta mañana en la distribución de la ropa, en ser ellos los encargados de ponerlas en las perchas, de ver cómo se las retiraba de la institución. Ajá, este, bueno, lo que hicimos es de manera simbólica que ellos, este, dos o tres por grado, representaran a su grado, porque la cantidad de ropa era muchísimo para que pasaran y pusieran la percha, ¿no? Entonces, este, ellos, le dimos a dos o tres en cada grado, se sentían muy felices ser el representante de su grado, este, para poner en el perchero, ¿no? Así que realmente fue una, fue un ratito, un momento bastante lindo para ellos y para los papás que pudieron compartirlo. En la jornada de ayer, en el centro de capacitación de la cooperativa, aquí en Belgrano y Colón, se llevó a cabo una capacitación interna para el personal que está afectado a las tareas con respecto a la fibra óptica. Una capacitación que ha durado varias horas, que ha tenido la contundente participación de 45 empleados y personas que están directamente relacionados con este servicio, el de la fibra óptica, el más reciente, el que la cooperativa está llevando de a poco, pero de manera ininterrumpida a toda la población. Por lo tanto, en este sentido, se ha capacitado para poder brindarles a cada uno de los abonados una mejor atención para estos asociados, para tener de manera más simple y más integral lo que respecta a la fibra óptica. Una capacitación que, para que todos, de alguna manera, puedan sentir que manejan el único lenguaje. De esta manera, vamos ofreciendo la posibilidad también de adherirnos a brindar un mejor servicio con nuevas tecnologías para conocer el mejor funcionamiento y poder estar a la altura de las circunstancias al momento de abordar la instalación de fibra óptica en cada uno de los hogares de los abonados. Pasamos a otra información, tiene que ver con el ámbito deportivo esta vez, pero en el ámbito educativo, porque en la mañana de hoy, a través de una conferencia de prensa, se ha presentado este programa de deporte educativo para poder trasladar a las jornadas extendidas de los colegios deportes alternativos, para que los niños tengan la posibilidad de incursionar, de iniciarse en estos deportes. Estuvimos en la jornada de hoy, en intendencia, con la información a cargo de la Secretaría de Deportes Municipal. En un programa que lanzó la provincia hace tiempo, que es un programa muy ambicioso, que es en el momento de las prolongaciones de jornada en las escuelas primarias, poder insertar, en el marco del deporte educativo, los deportes alternativos. Se firma a través de los municipios, a través de las Secretarías de Deportes Municipales de toda la provincia. Bueno, desde la Secretaría de Deportes hemos hecho un planteamiento a ver qué resultaba. Y la verdad que llegar a 12 escuelas primarias, llegar con 6 deportes alternativos, con 6 profesores, nos da indicio de que el trabajo ha sido arduo y poder plantear un programa que el municipio hace una inversión importante, que son aproximadamente 12.000 pesos por mes, por 8 meses, para que estos chicos, estos profesores que son físicos, puedan estar insertos en las escuelas y en algunos casos en varias escuelas. Nosotros vamos a tener tiro con arco, bochas, tenis, tenis de mesa, golf, artes marciales, básquet y natación. El deporte educativo nace en el 2012, es un programa ministerial que a través de las subdirecciones, las confederaciones de deportes, la Agencia Córdoba Deporte y los municipios, programaron para llegar a los niños con diferentes alternativas deportivas. En el 2012 se hace una encuesta en Córdoba Capital, donde solamente el 75% de los chicos no practicaban ningún tipo de deporte. El 25% solo realizaba actividad deportiva fuera del contexto escolar, el resto no hacía ninguna actividad dentro del contexto escolar. Entonces nace este programa de deporte educativo en el marco de las jornadas extendidas y que progresa continuamente. El año pasado en toda la provincia terminamos con 417 escuelas, 27 federaciones y 35.000 niños en la práctica de deportes no convencionales. Nos vamos a concentrar en las 12 escuelas públicas con los sextos grados y donde se les van a mostrar los diferentes deportes que vamos a desarrollar en las escuelas. En el Paseo del Riel. En el Paseo del Riel depende de las condiciones climáticas, o en el Polioportivo o en el Paseo del Riel. Mi región abarca el departamento Calamuchica y el departamento Tercero Arriba Sur. Nosotros hemos desarrollado este programa casi en todas las localidades, en Hernando, en Almafuerte, en Embalse, en Villa Rumipal, en Villa General Belgrano. Y las actividades o los deportes se dan de acuerdo al contexto de cada localidad. Nosotros en las escuelas damos la iniciación deportiva. El golf se puede enseñar en el patio de la escuela, tiro con arco se enseña en el patio de la escuela, karate se enseña en el patio de la escuela. O sea, no necesitamos tantos recursos para la iniciación. Una vez que el niño accede a la oportunidad de ese aprendizaje, puede después optar por ir a los clubes, porque muchos clubes también los tenemos vacíos. No de Río Tercero, hablo de la región en general. Última pausa en Local Noticias. Ya regresamos con la información final antes del cierre de la jornada de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las calles de la ciudad son como su propia gente. Por eso, entre todas, hacen una sola identidad. Vamos a prepararnos un matecito. Dos personas vayan hablando de lo que les pasa, de lo que son, de lo que les gusta. Yo vivo pendiente de mis hijos. Mi nombre es Miguel Ángel Canuto. De muchos hermanos nosotros. Soy Susana. Patricia Sander. Yo he sido un andarín tremendo. Yo me iba a la mañana y volví a la noche. Cuando vos la empezás a nombrar, te sorprendes porque conocen al deportista, pero no saben qué es de Río Tercero. Soy Claudio Alonso Papini. Mi nombre es Orly Blanca. Orlando, en realidad. Muchas veces pasamos los momentos arriba de un auto. Cuántas cosas, ¿no? Linda, linda. Cuántas cosas, sí. Permiso para ingresar a su hogar. Estamos presentando lo que es realidad de la ciudad de Río Tercero. Sí, en distintos aspectos. La política partidaria, la política. Sí, la política partidaria y la política. Lo que tiene que ver con eventos, con instituciones, con organización, con fiestas, con los chicos, con los grandes, con cada uno de los vecinos. Y estamos haciendo cuentas pendientes a partir de ahora. Espero que sea del agrado de todos. Nosotros acá, ¿qué hacemos, realizamos? Y ustedes desde el otro lado como televidentes. Gracias y a disfrutar y a compartir. Llegamos al último bloque. Nada informativa hoy en las noticias. Así que vamos a buscar con la información de las cotizaciones que siempre damos antes de retirarnos de cada una de las decisiones. En este caso, vamos a estar hablando de la cotización de la moneda de la moneda, también de las cotizaciones que nos presenta la bolsa de comercio. En este caso, generalmente, nosotros vamos tomando información. La gente está a disposición a través de las siguientes playas. Escúchame, escuchame, escuchame. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y también ofrecemos lo que respecta a la posibilidad de ofrecer granos, cereales y oleaginosas que provienen de la bolsa de comercio de Rosario. Allí vemos el trigo con... ...el maíz, 2.300 pesos la tonelada, el girasol, sin cotización en la jornada de hoy, la soja, 3.750 pesos la tonelada y el sorgo, 1.800 pesos por tonelada. También ofrecemos la información con respecto al tiempo. En este caso, cuando nos vamos retirando de cada una de las ediciones, también damos el pronóstico extendido con respecto a las temperaturas que van a venir para nuestra ciudad los próximos días. Así que vamos a informarlos acerca de esto con lo que respecta al tiempo. Recordemos la mínima y la máxima para la jornada del día de hoy. También vamos a hablar del pronóstico extendido. Para hoy, 8 de mínima, 16 de máxima. Y para mañana jueves, 9 de mínima, 14 de máxima. Para el viernes, probabilidad de lluvia, 9 de mínima, 16 de máxima. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar mañana a la hora 13 en otra edición de Local Noticias. Buena jornada. ¡Adiós! ¡Adiós! Te busqué, pues cada vez que te encontré Y en tus ojos no vi brillos como aquellos Ah, el show en el quinto bar, cuando me viste cantar, y el verano trajo luces sobre el mar, y entendí que hay mil maneras de dar, aunque no te haya hecho bien, a mi manera te amé. No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver, sé que no es fácil para mí ser yo. Ah, 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 ah. No hay una sola razón para sufrir. Las cosas siguen su curso como el río, ah, ah, el río no tiene fin. Sigue su vida en el mar, y hoy estás radiante como Noel. No hay una sola razón para sufrir. No hay otra razón para sufrir. Gracias por ver el video